Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video, mis amigos, quiero que lo acompañen a trasplantar unas plantitas. Si miren, en estas hermosas macetas reciclar, miren aquí, he hecho esta de aquí que es una muñeca, es una señora, es con un galón de suavizante, un hotel de suavizante. Y esta bien bonita. Acá también tengo esta. Acá tengo, mis amigos, la carita, que es hecha con una lata. Acá tengo esta de aquí. Y también tengo esta. Así que, mis amigos, vamos a trasplantar. Primero, vamos a tomar aquí una que es de latita. Si, la vamos a tomar aquí. Por acá tengo el sustrato. Y aquí tengo el sustrato. Y vamos a sembrar aquí, en esta maceta que es hecha con una lata. Y aquí, mis amigos, quiero sembrar... Sembrar... Esta de aquí, sí, esta de aquí es una agronema. Es la agronema que es el tallo rosado. Muy bien bonita, son plantas de sombra. Y vamos a sembrar aquí en esta maceta de... Es de una lata. Y aquí le pongo el sustrato. El sustrato que yo uso, mis amigos, es... Hierrita descompuesta. Hojita descompuesta. Un poco de tierra también. Este también es el... El limo de lombriz. Y así, mis amigos. Aquí está, que ya me he hecho. Ya mis plantas, ya me he hecho. Y esta de aquí es una agronema. No le digo que es bien bonita. Y vamos a sacar la vela a la red. Bien, tiene una raíz bien bonita. Vamos a ponerlo en lo que es el sustrato. Miren, son bien bonitas las agronemas, mis amigos. De estas vienen en varios modelos. Así que, espero muy pronto conseguir. Son bien bonitas. Son bien bonitas. Espero pronto conseguir. Y miren, amigos. Pues esta de aquí queda así. Y miren, quedó bien bonita. Ahora vamos a sembrar nada. Esta, esta de aquí es otra, lo mismo. Miren, solo que esta de aquí es... Sus hojitas son irrotadas con verde. Miren, es bien bonita. Y a veces vamos a sembrarla aquí. Son bien bonitas las agronemas. Son de sombra. Son bien bonita. El agua se le ha hecho cada... Se le ha hecho cada tres días. O cuando está la tierra bien seca. Y fue bien bonita. Voy a sombrarla para que crezca bien bonita. Miren, aquí está la raíz. Y ahora vamos a ponerle sustrato. Miren, está quedando bien bonita en esa maceta, es una maceta de una botella de agua, de esas que son grandes, miren, la corte a la mitad, la pinté en color blanco y le puse esos puntitos en color rojo. Y miren, esta de aquí, queda así. Ya, vamos a ponerlo por aquí. Ahora vamos a soltarla, esta de aquí que es otro agroalismo. Miren, esta agronema también es bonita, esta de aquí es con sus hojas verdes con unas rayitas en color rosado. Miren, está bien bonita y a esa la voy a enseñar. Miren, esta de aquí también es de un galón de agua, le corté a la mitad y ahí puse la, le puse estas florcitas. Los palitos para que el agua no se salga, para que no se haga asustar. No, 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 elănma también es de la mujer. Gracias, Charly, Charly II Ahora vamos a sacar la planta de la taberina. Y miren estos tienen unas raíces bien bonitas. Y ahora vamos a rellenar. Así miren amigos, está quedando bien bonita esta agulomera. Y así mis amigos queda este. Miren queda bien bonita esta agulomera. Y ahora vamos a sembrar lo que es esta que es una agulomera aquí. Y ahora vamos a sembrar la epips. Sí miren esta de aquí es una epips. Su florcita es en color amarillo, es bien bonita. Así miren. Así miren. Miren es una tallita bien bonita. Le puse estas flores de fomis en color rosado. Y está bien bonita. Y ya miren. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a sacar ahora a la regonia, lo que es de la tarrilla, miren es una regonia, su flor es blanco, vamos a ver como nos va, esta sí no hace mucho la conseguí, he investigado que es una planta de sombra y de poca ave. Si mis amigos me han dicho que esta regonia es tan residuante, ya que es la primera vez que tengo, si he tenido una regonia, espero que se me murió, no sé por qué se me murió, yo la que no le echaba mucho agua y la tenia en sombra pero se comenzó a podrir y espero que esta de aquí se me parate. Y miren, me he quemado la verdad para comer bien el susto. Miren, esta quedando bien bonita esta de aquí, va a crecer así, si me pega, va a crecer así bien bonita. Solo que aquí se les salió la flor, ya la voy a pegar. Esperemos que se nos dé, pues como les digo, tenia una pero se me murió. La que yo tenía era en color rosal, pero cuando me llevo no sé que le pasó. Estaba bien bonita y de un rato por el otro se murió. Y miren, esta de aquí, queda ya así. Tenemos que darle bonita y le voy a pegar lo que es la flor. Y ya mis amigos, y ahora vamos a sembrar lo que es la pizza. Sí, miren, esta pizza es en color amarillo, es bien bonita. De estas tengo lo que es una en color rosal, una en color rojo y una naranja. Esta de aquí es nueva. Y miren, está bien bonita. Y a esta la quiero sembrar aquí en esta maceta. Y miren, esta de aquí le he puesto lo que es una flor en color verde. Y esta mariposa en color celeste. Y me están en cuenta ahora con el rato, lo que es un rato. Son bonitas las especias, les gusta la sombra. También son de poca, conocen de mucha. Y ya está, se me va a hacer un rato. Y ya está, se me va a hacer un rato. Y ya está, se me va a hacer un rato. Y ya está, se me va a hacer un rato. Y ya está, se me va a hacer un rato. Y ya está, se me va a hacer un rato. Y ya está, se me va a hacer un rato. Y ya está, se me va a hacer un rato. Y ya está, se me va a hacer un rato. Y ya está, se me va a hacer un rato. Y ya está, se me va a hacer un rato. miren esta de aquí tiene una raíz bien bonita y vamos a ponerla miren esta de aquí quedaría así y ahora mis amigos voy a limpiar un poco y ya les muestro como quedan todas así que ya regreso amigos y este es el resultado así quedaron ya las plantitas trasplantadas miren quedaron bien bonitas espero que les haya gustado miren el tamaño es muy fácil de hacerlas así amigos bueno si les gustó no olviden regalarme su like si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y nos vemos rinca press chao 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 Gracias por ver el video.